Bueno, le cuento que justamente en la mañana de hoy me enteré de los incidentes ocurridos en la reunión del Comité Político o Comité Central del Partido Fuerza del Pueblo, que se celebra cada lunes. La dirección política. Ah, ok. La dirección. Dirección política, sí. Este lunes... PN del Comité Político y PRM, Comité Ejecutivo. Este lunes, como cada lunes, tuvieron una agenda especial en ocasión de que en la víspera el señor Domingo Contreras anunció la formación de un nuevo movimiento político. Y justamente de apoyo a la candidatura, a una eventual candidatura presidencial del senador Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo. Eso estuvo motivado por una declaración del actual senador Félix Bautista, que es senador de la Fuerza del Pueblo, uno de los hombres más cercanos a Leonel Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo. Eso despertó un alboroto, un ruido extrañísimo. ¿Cómo van a ser que Félix Bautista, tan cercano a Leonel, Domingo Contreras, un hombre cercano a esos litorales, planteen que Omar Fernández debe ser el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo en las próximas elecciones, siendo el hijo del líder y que él mismo ha dicho que se lleva muy, pero muy bien con su padre? Ustedes ya recuerdan el debate. No, el hijo dijo que el líder de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. Lo dijo esta semana como para disipar las dudas. Sí, entonces justamente en la reunión de esta ocasión me enteré que se le amonetó a Félix Bautista. Y me enteré que el presidente Leonel Fernández tomó un turno y llamó a la cordura y dijo que los dirigentes de ese partido se estaban apartando de los lineamientos que se habían trazado y los objetivos durante la celebración del Congreso, Congreso Vido Medina, ¿qué se llama? Creo que sí. Sí, bueno, del Congreso que se está celebrando y que termina en marzo. No, es Franklin Almeida. Franklin Almeida, sí. Ese Congreso todavía va en su curso y tiene objetivos por cumplir, sin embargo parece que se estaban distrayendo de acuerdo a lo que dijo el presidente Fernández, a esa gente. Llamó a la cordura y a que no era tiempo de discutir ese tipo de cosas, que las cosas en su partido estaban muy claras y puso orden a la casa. Bueno, vamos a esperar que los cabezas calientes os temperen al llamado porque realmente apenas van tres meses de gobierno y ese es un tema que hay que dejarlo para dentro de dos o tres años. Ahora lo que tienen que hacer es hacer oposición fina, enfrentar al gobierno. Eso es lo que toca ahora. Luego de hacer el Congreso para remozar el partido, para elegir los nuevos dirigentes, de presidente, de secretario general, de secretario de organización, los nuevos miembros de la elección política, etcétera, etcétera. Entonces durar un tiempo haciendo oposición organizada, contundente, fina y luego dentro de dos o tres años pensar en quién será el candidato a presidente, a vicepresidente o a lo que sea, dependiendo de si deciden hacer una encuesta o si deciden sencillamente abrir un espacio interno, unas primarias internas para determinar quién va a ser el candidato. Yo creo que eso es lo que se debe de hacer adecuadamente, democráticamente y científicamente desde el punto de vista político. Pero yo pienso que el presidente Leónel Fernández, tal como hacía el primer presidente del PLD, Juan Bosch, que lo malo se corta por lo sano. Pero que no ha pasado nada. No, no ha pasado nada, pero ese es un asomo de una desobediencia. Bueno, ya hubo una amonestación. Sí, pero no vale con eso. Yo siendo Leónel me preparo para expulsar uno que sirva de ejemplo. No, no, no. No creo que sea para tanto. Bueno, pero nadie pensaba que Félix Bautista iba a salir con ese tipo de cosas. Bueno, pero que Félix Bautista tampoco fue el que dijo una cosa del otro mundo, porque yo vi la entrevista. A él le preguntaron que qué él pensaba de Omar Fernández. Como mucha gente lo está proponiendo y las preguntas de rigor se las hacen a todo el mundo. Y él dijo, bueno, yo prefiero esperar dos o tres años para ver quién va a ser el candidato, quién está mejor posicionado. Ahora yo sí veo a Omar Fernández con el aura que tenía Leónel en el 1996. Que la gente le dice, tú vas a ser presidente. Él no dijo una cosa del otro mundo. Él no dijo una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que, bueno, han abierto un cantelero, yo me imagino, innecesario. Pienso que ha habido reacciones fuera de tono. Pero bueno, ya se le hizo una amonestación. Si ahora, luego de la amonestación, él o cualquier otro miembro de la fuerza del pueblo sigue fuñendo con el tema, pues entonces que se tomen medidas más drásticas. No, pero eso es lo que yo digo, que deben prepararse para eso, para la próxima asomo de remelión que haya. Pero uno de los dirigentes más importantes que tiene la fuerza del pueblo es Félix Bautista. Y además, uno de los más leales que ha tenido Leónel Fernández ha sido Félix Bautista. Les doy un ejemplo. Miren, uno de los logros que tuvo Leónel Fernández en su gestión fue la construcción de Universidad Autónoma de Santo Domingo, de recintos en diferentes provincias del país. Y la remoción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la construcción de un parqueo, la construcción de de un edificio administrativo, de de un comedor, etcétera, etcétera. Una biblioteca se amplió, se hermosó la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Con qué dinero se hizo eso? Con lo cuarto que cogió Félix Bautista en Zunlan. Él pagó el costo político y fue sometido incluso hasta a la justicia para hacer realidad un sueño que tiene Manuel Fernández de ampliar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso no lo hace cualquiera. Él asume el costo, pero mientras tanto, mientras él tuvo que ir inclusive a la justicia. A Lionel Fernández se le recuerda como como el presidente que más ha apoyado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, estamos hablando de un dirigente sumamente importante y además uno de los tres senadores que tiene la fuerza del pueblo. Ahora, ¿se pudo haberse equivocado? Bueno, se le llamó la atención y ya se quedó ahí. Mire, quiero compartir con nuestro televidente una inquietud que tengo a partir de un planteamiento que me ha hecho Edmundo, mi compañero, de que el PRM y el gobierno de Luis Abinader están atravesando por una crisis y se le está viendo desde algunos sectores de esta sociedad con ojeriza. Así es. Y yo le digo a Mundo que eso yo lo pensé hace unos días cuando se les rechazó al gobierno la reforma fiscal porque se generó un movimiento yo no sé si espontáneo o no desrechazo al gobierno a partir de esa iniciativa y fue un mal momento para el presidente incluso yo llegué a ver al presidente un tanto preocupado en el semblante que presentaba cuando lo veía y tenía razón las encuestas lo marcaron con un bajón a partir de esa situación porque fue un revés grande. sin embargo el presidente se recuperó rápidamente de eso y las últimas veces que lo he visto lo he visto muy entusiasmado muy participativo yo no creo lo que usted cree. mire a mí me preocupa de verdad a mí me preocupa lo que está pasando en el PRM porque el discurso que tenía al presidente de la república allá arriba a pesar de todos los errores que entiendo yo que ha cometido por eso ha tenido que recular tanto recular es tantas veces es sinónimo de falta de planificación pero bueno los medios han entendido que es una virtud que tiene el presidente de que se equivoque y echa para atrás para mí es falta de planificación pero el caso es que el presidente había enarbolado con éxito la idea de que su gobierno tenía como objetivo principal la lucha contra la corrupción y además de manera muy particular el control del gasto público no malgastar el gasto público y eso se está cayendo ¿por qué se está cayendo? mire el el domingo que finalizó el congreso del PLD en el que se renovó a Danilo Medina como presidente del partido él realizó un discurso en el cual atacó duramente al gobierno por actos de corrupción por dispendio por incapacidad por deterioro de los servicios públicos el presidente en la semanal le respondió entendiendo él que es todo lo contrario que su gobierno contrario al otro no es corrupto contrario al otro somete a la a la justicia a los corruptos y que está gastando con criterio ¿qué pasa? que son miembros del propio PRM y afines al PRM los que están acusando al gobierno de corrupto y de malgastar el dinero hablamos de miembros del PRM afines del PRM y empresarios vamos a poner por ejemplo lo que dijo Alexis Victoria Senador de el PRM el cual advirtió que hay miembros funcionarios del PRM que se están volviendo locos y que van a caer presos y él no va a ir a Najayo a visitarlos vamos a ver las declaraciones el pueblo está esperando el partido está esperando que en enero se hagan ciertos cambios en favor de Luis tiene que dejarse ayudar de los hombres nosotros los hombres que estamos vamos a estar con él después del 28 porque yo soy amigo personal de Luis de su familia y Luis ha demostrado una amistad sincera y nosotros vamos a estar ahí después de hay muchos que lo van a abandonar antes de entonces con esa gente no va a poder contar y él tiene que relanzar a su gobierno poner gente que se la jueguen que sepan explicar y que estén al lado del pueblo que estén al ladito del pueblo no estrujándole el poder sino con el poder ayudándole a que el pueblo avance y que las necesidades prioritarias de ellos sean resueltas yo allá en la provincia he tenido que donar cuando no había ambulancia aquí en el país usted se acuerda que después del COVID yo doné una ambulancia en el hospital y solamente le dije la única ambulancia que estaba y vejez porque la otra la han desbaratado conseguimos nueva la han chocado y la única que está viva es la mía la que yo doné porque yo hice un compromiso con el director y con el chofer que va a estar ahí que yo lo voy a incentivo todos los años si me mantiene y esa es la única que está viva tiene doliente entonces hay situaciones que uno uno debería estar de que el gobierno a través de los liderazgos de cada provincia se acerca a través de uno a uno resolver los problemas a la gente ayer estuvo que me sentí bastante bien el presidente estuvo hace dos semanas y vio las quejas que había de muchos funcionarios y muchas instituciones y ayer estaba Wellington y me llamó yo no voy a ir para allá porque tengo compromiso se le convocó toda la junta vecina de la provincia completa y ahí le dijeron todos los problemas que hay y todos los atropellos que tienen muchos empleados públicos él tomó nota y que es lo que pasa con ese funcionario público tiene que quitarlo a partir de enero para que más es una vida tranquila pero no lo tiene que quitarlo con una queja permanente que vendiendo agua vendiendo cosas yo dije que eso no es posible pero los funcionarios tienen que ir a la provincia a través del liderazgo de la provincia a escuchar a todo el mundo porque si el presidente escucha a todos los periodistas en las semanales exponiéndose él y visita también y visita pero que los funcionarios que tienen que ayudarlo porque usted es el presidente de una institución que el presidente de la república lo nombra usted usted es el gerente general entonces ninguno se preocupa todo el mundo está pensando de manera particular y está dejando a que el presidente se exponga en responderle a esa pregunta que ellos deberían darle respuesta a la ciudadanía en sentido general bueno ahí vio la caja de Alicia Victoria que también él dijo en esa entrevista que hay muchos que se están volviendo locos y que van a caer presos aparte está hablando de la ineficiencia de los funcionarios y la distancia con el desdén el desprecio como tratan a la ciudadanía y a las bases pero el doctor Héctor Guerrero Heredia fue todavía más fulminante y dijo que hay un grupo de pillos que están al lado del presidente y que le van a dañar su gobierno vamos a ver las declaraciones si ya Luis un hombre de mi edad exactamente un curso menos que yo sabe que él fue magnánimo cambió ciertas cosas se va tranquilo para su casa Luis te vas tú para tu casa tranquilo coño Luis te están rodeando una serie de pillos ese es el problema gran locos por hacerse rico las informaciones que le llegan a uno de la gente que te rodea de gente que yo yo no meto la mano por nadie en el mundo porque yo soy psiquiatra y los psiquiatras lo único que hacemos es sospechar aprendase eso el psiquiatra busca el escenario peor y casi siempre tenemos razón entiendas esa vaina piensa mal y acertarás esa es esa es esa es la tecnología filosófica del psiquiatra coño Luis pero se te están cogiendo el país en estos tres años va a haber problema mire ahí estamos hablando de un senador del PRM y un doctor que hace comunicación pero que usted sabe que es afín al gobierno él fue candidato a senador por el PRM su padre fue un dirigente un dilatado dirigente PRDista y cuando usted lo ve hablando de esa manera es porque por lo menos información terrible le está llegando de que las cosas no se están manejando bien lo otro y ya esto viene de un empresario de Circe Almanza el hecho de que ella entiende de que hay un dispendio que hay una gastadera de dinero que evidentemente está totalmente contrario a lo que había enarbolado el gobierno en torno a lo que es el buen manejo del gasto público el no gastar el dinero en cosas innecesarias vamos a ver las declaraciones de Circe Almanza hay muchas debilidades institucionales que hay que resolver en el sector público yo no yo diría que también hay que hay que sincerizar el gasto sincerarlo hay mucho derroche mucho derroche yo pienso que lo que hacía un gobierno se va incrementando en otro gobierno Circe perdóname esto pero esto es una catarsis cuando tú criticabas lo que hacía otro gobierno ahora tú lo haces el doble de lo que hacía el otro y yo lo veo y yo lo veo señor no no el ministro de administración pública lo reconoció inclusive si lo reconoció si si dijo que no eran 100 mil 100 mil millones que se gastaban en nóminas que eran 63 mil es un reconocimiento bueno no pero cuando yo hablo de derroche este derroche de exacto de derroche en el sentido de gastos gastos personales de gastos 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 gastos